muy buenas noches amigas y suscriptoras del canal fuertes críticas a marta riesgo en las redes sociales por hacerle realizarle el cumpleaños a rocío flores a fuerza de el canje con las empresas en las redes sociales un intercambio de vos me das el producto y yo te promociono en mis redes realmente algo muy fuerte siempre creo que los que estamos de a pie cuando queremos organizar una fiesta un cumpleaños tenemos que desembolsar una cantidad curiosa de dinero para que todo salga bien por así decirlo pero los influencers lo tienen todo gratis y a veces eso puede generar cierta rispidez que a mí obviamente con rocío no me la genera por algo le organizaron el cumpleaños ella pero si hay que decir por parte de la maría fucsia que la están insultando rocío ya vemos acá y como la están insultando pero que si se robaron a todas las empresas que colaboraron con marta riesgo para poder ofrecerle los productos por ejemplo los globos fueron de el de mis globos y se comieron la torta en el columpio madrid y la torta fue de dulce locura madrid no la torta para rocío flores después de ver que éste a éste lo voy a denunciar por 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 insultar a rocío flores pero las redes sociales en este tipo de casos no perdonan y si algo se hace a punta de pistola de canje te lo van a hacer notar no sabemos si antonio sabe cómo se organizó este cumpleaños o simplemente disfruto con su hija de un momento muy especial que es totalmente válido pero también también puede ser y esto es un pequeño desliz que en el día de hoy 12 para la noche en realidad de la madrugada rocío haya festejado con antonio david y con marta y que mañana 13 oficialmente su cumpleaños festeje con david con lola y obviamente con olga moreno sería algo muy lindo por supuesto que sería algo muy lindo y sin dudas despejaría muchas certezas pero también es cierto que rocío habló con fiesta el programa de emma garcía en el día de hoy y no quiso dar muchas declaraciones al respecto de cómo está con agustín de cómo está con olga por ende no podemos aventurarnos a decir si rocío flores va a estar mañana con olga y van a comer perdices y van a ser felices porque sinceramente es algo que no sabemos si va a pasar pero que si llegara a suceder obviamente estaríamos todos muy contentos de que rocío pueda estar con su padre y su novia y pueda estar con olga y esperamos su pareja agustín tiene y que todo siga el curso de la normalidad porque como siempre decimos acá en periodismo azul los enemigos están afuera son rocío carrasco jorgeja la fábrica de la tele sálvame y tele 5 en general entonces no está bueno dividirse por dentro porque obviamente esas divisiones la van a aprovechar los de afuera rocío carrasco tiene muchos semanas de documental todavía y ya estuvo tirándole pequeñas críticas a rocío flores en el último vídeo que está con rosa benito te doy la información exclusiva de cómo llamó a su hija rocío rocío carrasco en el último documental de en el nombre de rocío y así que antonio yo sé que no va a dejar a su hija y esperemos que su hija tampoco deje a su madre hola moreno sin mucho más que medir que tengas una excelente noche y nos vemos en la siguiente noticia hasta la próxima